Restaurante El Gamonal, cocina mediterránea en San Pedro de Alcántara. Disponemos de modernos y acogedores salones para todo tipo de celebraciones, bodas, comuniones. Visítanos y disfruta de los mejores platos de la cocina tradicional española. Carnes, pescados a la brasa y platos de la temporada que te sorprenderán. Reserva en el 952-78-9921 o en el 638-05-8136. Estamos en la avenida Lorenzo Morito Romero San Pedro de Alcántara. El equipo del Gamonal os desea unas felices fiestas.